Buenas tardes, mi nombre es Andrés Pangui y hoy analizaremos parte de la crisis a nivel mundial desde una perspectiva económica producto del coronavirus. Esta vez nos centramos en Francia, país que ha visto duramente afectado por la gran tasa de mortalidad que ha tenido el virus en esta zona del viejo continente, que ha llegado casi 500 muertos cada 24 horas y 15.000 en total desde el inicio de esta pandemia. Comenzamos por mencionar que las dos mayores economías de la Unión Europea se hunden en la recesión. El PIB, por ejemplo, de Francia resoce un 6% durante el primer trimestre. Su peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial han indicado los expertos. Pues bien, tras la magnitud del patacazo económico en Francia, el país empieza a quedarse sin referentes históricos para comparar la crisis que se avecina por la epidemia del coronavirus. Según anunció el Banco Central de Francia, el pasado 8 de abril, la economía, la segunda mayor de la zona euro, retrocedió un 6% durante el primer trimestre de 2020. Como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19 y de las medidas de contención aprobadas por el Palacio del Liceo, se debe la presidencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, Francia técnicamente está en recesión, luego de que el PIB también se procediera a un 0,1% en el cuarto trimestre del año pasado, como lo muestra la siguiente gráfica. Alemania supera el PIB de Francia como país de la Unión Europea. La cuenta sigue haciéndose más pesada. Cada quincena de confinamientos le resta 1,5 puntos al PIB, ha advertido la institución bancaria, en el mismo día en que el Liceo francés ha confirmado que habrá una nueva prolongación del confinamiento hasta el 11 de mayo, ha informado su presidente Emanuel Macron. Según el gobernador francés François Villarro de Galer, las intenciones del gobierno son buenas, pero es imperativo tomar medidas, determinar en términos concretos los medios de un mejor control de gastos. Se trata del peor dato de evolución del PIB desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Bruno Le Maire, actual ministro de Finanzas de Francia, ya ha comparado la situación incluso con la gran recesión tras el crack de 1929, que fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa de Estados Unidos. El estudio realizado por el Banco de Francia confirma que la mayoría de los sectores económicos han sufrido pérdidas brutales, siendo los más afectados los de la construcción, el comercio, el transporte, el alojamiento y la restauración. En entrevista con la cadena televisiva francesa LCI, el gobernador Villarro de Galer ha anticipado un crecimiento muy negativo de Francia para el 2020, destaca la agencia France 3. A este respecto, el banquero ha destacado que el país cuenta con el sistema de desempleo más generoso de Europa. Afortunadamente, el modelo social y europeo está ahí y funciona, ha indicado. Mientras que ha recordado que, por el contrario, Estados Unidos ha registrado lamentablemente 10 millones de nuevos desempleados en apenas 15 días. La ministra del Trabajo, por su parte, Morel Peniquet, reveló durante una audiencia por videoconferencia que la cifra de trabajadores que se han acogido al paro parcial alcaza ya los 5,8 millones de asalariados, uno de cada cuatro empleados del sector privado. Un nivel récord, según LCI, podría costar hasta 20.000 millones de euros en tres meses. Finalmente, debemos indicar que a la fecha esta debacle ha asomado solo la punta del iceberg y la real magnitud del problema está para venir, según han indicado los expertos en la materia económica. Es por ello que hacemos un llamado a las autoridades a elevar las alertas correspondientes, tomar los recuerdos necesarios para los ciudadanos franceses, en este caso, que atravesan este duro clima laboral, y reembarcar los empleos de las personas, partiendo principalmente por los principales afectados del sector más pobre de la población. Este es el momento en que los bancos, en conjunto con el gobierno del gobierno francés, deben solventar, ayudar y asegurar un ingreso mínimo para toda la población francesa, en este caso, que sea afectada por esta pandemia. Buenas tardes, muchas gracias.